Hola gente, yo soy Titer y sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. ¡Suscríbete al canal! The Clone Wars a mí realmente no me gusta mucho, pero bueno, yo no planeé hacer ningún video y de pronto estaba en Instagram viendo fotos de figuras y tal, y de la nada veo estas nuevas figuras de The Mandalorian y dije ¡Wow! O sea, no sé si son reales realmente, esto es como un... puede que sean reales, pero se ven exageradamente reales tanto la caja como las figuras y está fenomenal, o sea, está genial. Entonces dije, tengo que hacer un video ya mismo porque no he visto que nadie hable sobre estas nuevas figuras, mínimo ahorita, porque son Black Series, no son Vintage Collection, que de Vintage Collection ya sacaron algunas de estas. Y pues nada, aquí les traigo el video de las nuevas figuras de The Mandalorian y de Clone Wars, así que sin nada más que decir, los invito a que se suscriban, a que le den like y a que comenten lo que ustedes quieran. Y pues nada, empezamos con estas noticias de Black Series. Y bueno gente, empezamos con este Moff Gideon de Black Series, que realmente esa figura yo ya la quería tener porque es como el gran villano de la serie de Mandalorian hasta ahora. Y yo cuando lo vi en Vintage Collection dije ¡Wow! Está muy bien diseñado, o sea, me gustaría tenerlo, pero yo realmente no colecciono Vintage Collection. Esa escala tan pequeña no me gusta, se me hace como más para niños esa escala. Me gusta una escala que se vea un poco más grande, pero no tan grande como para ser un Hot Toys o una estatua o algo así. Y pues esta figura realmente me gusta mucho, o sea, de por sí la caja está genial. La figura en sí, el esculpido de la cara está muy bien hecho, la capa muy bien, esos colores me gustan bastante. La pistola genial y el Dark Saber fenomenal, o sea, está muy bien diseñado. Yo hoy pues acabo de ver el tercer episodio de la segunda temporada, o sea, el episodio como 11 más o menos. Y él aparece como en holograma, bueno, no les voy a espolear mucho, pero aparecen tres mandalorianos. Y yo quiero que saquen figura de ellos, realmente se ven muy cool. Pasamos con la figura de Quill, que sacaron esta figura, que realmente Quill es una gran persona de la serie, o sea, cae muy bien. Y bueno, viene con, es una figura yo creo que muy pequeñita, como de unos 10, 12 centímetros más o menos. Y nos viene con la figura y con un tipo como de arma. La figura está muy bien diseñada realmente, los colores, no me acuerdo si así son exactamente en la serie, pero están muy bonitos realmente. Y la caja me gusta mucho. Detrás de hecho se puede ver como él y el mandaloreano están montando esos monstruitos que no sé cómo se llaman, bastante cool. Después continuamos con Beef Carga. Este personaje que al principio pensábamos que era malo, pero resultó ser bueno y a todos nos cayó bien. Bueno, mínimo a mí me cayó muy bien. Y esta figura yo también ya la quería tener, o mínimo quería verla anunciada. Y esta figura nos viene con sus dos pistolas, la cara no está tan bien diseñada, pero bueno, realmente no me importa mucho. Sí me gustaría tener una figura, pero no me importa mucho el esculpido en este caso, porque está decente. Luego continuamos con noticias de Clone Wars y esta figura ya está anunciada, o sea, es oficial. Esta figura de Asag Ventress, que realmente no la conozco muy bien. O sea, tengo entendido que usa dos sables, que creo que es un aprendiz, no sé si del conde Dooku o de Darth Sidious, o de Maul o Darth Sidious. No me acuerdo de quién es uno de esos. Y realmente el personaje siempre se me ha hecho muy imponente con sus dos sables. Y les digo, yo no he visto Clone Wars. No sé, nunca he podido pasar del tercer episodio. Rebels he visto, ha llegado más lejos que con Clone Wars. Y siento que Clone Wars es un poco mejor. O sea, siento que la gente piensa o siente que es mejor. Y pues realmente a mí me ha aburrido un poco, pero no descarto en algún futuro llegar a verla más a fondo, más completa, ¿no? A ver si realmente vale o no la pena. Y por favor, Hasbro, o sea, ¿qué te cuesta si ya haces figuras de Clone Wars hacer una de Anakin y de Obi-Wan? O sea, no te cuesta nada. O sea, digo, me gustan las que tenemos. O sea, me gusta el Obi-Wan que tenemos y el Anakin, pero también me gustaría tener uno de Clone Wars de la serie. O sea, esos trajes están muy cool y este diseño como caricaturesco me gustaría mucho en figura. Y bueno, continuamos con este tipo. O son dos o es uno con cabeza intercambiable. No sé, que son como troopers. Un tipo de trooper que realmente no lo conozco muy bien. O es un mandaloriano. Realmente no sé qué es esto. No sé si es un trooper, un mandaloriano o es un clon. No sé. Pongan abajo en los comentarios. No sé quién es él. Y pero realmente la figura se ve bien para los que coleccionan o troopers, mandalorianos o clones. Creo que por el casco creo que es trooper. Pero no estoy muy seguro. Y bueno, por último tenemos este casco de mandalorian que sí o sí debo tenerlo. Es fenomenal. O sea, wow. Está muy cool y se ve muy bien. Realmente está muy bien diseñado para el precio. Costo y calidad está bastante bien. O sea, hay más calidad que costo. Yo creo. O sea, está más barato de lo que debería por lo que te dan. Bueno, eso yo pienso realmente. Mínimo estéticamente. No sé, funcional. O sea, no sé si qué tan cómodo sea o algo así. Pero realmente quieren ir a qué le importa lo cómodo que esté. No lo vas a traer todo el día. Y bueno, hasta aquí las noticias de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les emocione tanto como a mí estas tres figuras de The Mandalorian. Y estas dos figuras de creo que Clone Wars. No sé si el trooper o lo que sea. También es de Clone Wars. No estoy muy seguro. Y cuáles de estos es su favorito. Y si realmente esperaban igual que yo a Moff Gideon, a Beef Carga o a Quill. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video de Unboxings. Adiós. 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 Adiós.